Pequeños y medianos productores de cobre liderados por Sonami llegaron hasta la Plaza de la Constitución manifestando su rechazo a la posible venta del 10% de la propiedad que mantiene Nami en el proyecto Quebrada Blanca a Codelco, instancia en la que entregaron una carta dirigida al presidente Gabriel Boric solicitando capitalizar la empresa estatal en el 100% de su actual deuda. Así también solicitan generar un plan estratégico que incluya la propiedad minera, el rol de fomento y exploración para la pequeña minería y la futura minería y consensuar un modelo de negocio actualizado.